Hola amigos de MarioCore, ahora vamos a ver cómo generar un QR para un catálogo con dos aplicaciones principales. Por un lado tenemos lo que es Adobe InDesign y por el otro tenemos Adobe Photoshop. Entonces aquí tenemos lo que es el diagrama de arquitectura de las aplicaciones que vamos a usar y algunos pasos para generar este QR dentro del catálogo. Al igual que los vídeos anteriores, vamos a usar lo que es la aplicación de empato elements, donde obtendremos lo que es el template del catálogo. Después también vamos a usar lo que es el Adobe InDesign para colocar lo que es un enlace externo y de dicho enlace vamos a obtener lo que es el QR. Una vez que tengamos el QR en InDesign vamos a pasar a Adobe Photoshop. En Adobe Photoshop vamos a abrir el archivo .pcd, en este caso el catálogo. Número 2 vamos a copiar el QR generado de Adobe InDesign y número 3 vamos a exportar como automatizar slash presentación en PDF. Recordar también que tenemos que tener actualizado el cloud. Lo podemos hacer por la aplicación de escritorio o lo podemos hacer dentro de el Chrome, dentro del navegador. Entonces se deben actualizar las aplicaciones. En este caso Adobe InDesign y Adobe Photoshop. Listo. Entonces aquí estamos en el bando elements. Nos vamos a ir a mis colecciones y dentro de mis colecciones nos vamos a ir a Mario Tecno Core. Vamos a la página 3 y aquí está. Tenemos lo que es el folleto de tríptico por un lado para lo que es InDesign. Si nos vamos a la página número 2 tenemos lo que es el folleto de bienes raíces simple. Entonces en ambos casos se van a utilizar para nuestras aplicaciones. Es adaptable si nosotros lo descargamos. Podemos usarlo para varias aplicaciones. Por ejemplo tenemos Adobe Photoshop, Adobe Illustrator y Adobe InDesign. Nosotros lo vamos a usar para Adobe InDesign. Algunas características. Papel A4, dos páginas, Adobe InDesign. Las tres aplicaciones que hemos mencionado. Las dimensiones que tiene el modo de color de CMYK de 300 resoluciones en píxeles de ancho como de alto. Y entre otras características que nos ofrece dicho folleto. Además nosotros vamos a usar lo que es el folleto de bienes raíces. Este folleto lo vamos a usar en Adobe Photoshop. La aplicación que nosotros podríamos abrir sería con Adobe Photoshop. Algunas características básicas. Tamaño de carta. Adelante viene en dos opciones. Tamaño de carta y tamaño de A4. El mismo modo de color. CMYK con 300 de resolución. Super sencillo de editar. Texto, color, cambiar imágenes, entre otros. Recuerden también que tenemos que tener actualizadas las aplicaciones de Adobe Create Cloud. Entonces ponemos Adobe Create Cloud Sign In. Ahí está. Ingresamos en aplicaciones y vemos que están actualizadas. En el caso de que no estén actualizadas, recuerden como lo podemos hacer. Aquí clic y nos va a aparecer la opción de actualizar. En este caso no porque ya está actualizado. Entonces una vez que hemos descargado el tríptico o el brochure, lo abrimos. Ponemos a actualizar vínculos modificados. Entonces aquí tenemos la parte de la anterior del tríptico o del brochure y por acá abajo tenemos ya el QR. Ahí está. Nosotros lo vamos a insertar lo que es la URL dentro del QR. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a poner Mario Technology Corporation. Ahí está. Entonces copiamos el enlace. Por defecto te viene un QR que es de otra dirección que nosotros vamos a hacer es incluir uno nuevo. Borramos y vamos a pegar la URL. Entonces clic derecho y ponemos generar código QR. Ponemos OK y ahí está. Ahora andamos un poquito más a escala y ahí tenemos lo que es el QR. Recuerden que ustedes también lo pueden cambiar de color. Si ponemos azul, ahí está. Si ponemos de repente verde, ahí está. Va a depender de cada uno de ustedes. Como nosotros verificamos que está funcionando nuestro QR, podemos hacerlo con la cámara de nuestro celular. O si no, también nos acercamos con el puntero dentro del QR y ahí está. Tiene la dirección de enlace externo. Ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro catálogo y ahí está. Nosotros queremos incluir el QR exactamente aquí. Nos vamos a InDesign, pillamos y en Photoshop vamos a pegar. Ahí está. Ponemos Enter y listo. Ahora vamos a exportar el catálogo. Nos vamos a Archivo. Vamos a Automatizar. Presentación en PDF. Seleccionamos los archivos en este caso del catálogo. Ahí está. Los dejamos por defecto y ponemos Guardar. Vamos a guardarlo como catálogo. Recuerden que siempre tienen los ajustes preestablecidos. Deben estar en impresión con alta calidad. No es un recomendado. Ponemos Guardar en PDF y listo. Abrimos el catálogo que hemos exportado y ahí está nuestro QR. Gracias amigos de Mario Corp. Ya nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!